Ya no lloraré el adiós de tu amor, si te vas no vuelvas más Tant vez te imaginas que me moriré, ese gusto no tendrás Tienes que me humille y te pida perdón, ese tiempo se acabó Si te has de marcar total vete ya, ya no pido de tu amor Tú dices que me amas, no es verdad, no seguiré creyendo en tu maldad Es cierto me hace falta tu calor, pero no esperes que pida perdón Ya no quiero que me vuelvas a engañar, ese tiempo se acabó Si quieres seguir conmigo deja ya, el orgullo de tu amor Ya no quiero que me vuelvas a engañar, ese tiempo se acabó Y si no quieres pedirme perdón, vete mejor, vete ya Ya no lloraré el adiós de tu amor, si te vas no vuelvas más Tant vez te imaginas que me moriré, ese gusto no tendrás Tienes que me humille y te pida perdón, ese tiempo se acabó Si te has de marcar total vete ya, ya no pido de tu amor Tú dices que me amas, no es verdad, no seguiré creyendo en tu maldad Es cierto me hace falta tu calor, pero no esperes que pida perdón Ya no quiero que me vuelvas a engañar, ese tiempo se acabó Si quieres seguir conmigo, si quieres seguir conmigo deja ya, el orgullo de tu amor Ya no quiero que me vuelvas a engañar, ese tiempo se acabó Y si no quieres pedirme perdón, vete mejor, vete ya Pasito 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 ¡Gracias!